¡Dos niños pro me van a retar a pasarme sus propios mapas del modo creativo en StumbleGuide! Como estaréis viendo, estos mapas que han creado son demasiado difíciles. Hasta llegaría a decir que son imposibles. ¡Veamos si soy capaz de ganarles! ¡Pero antes de reto que dejes tu like ya mismo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Like, like, like! Si quieres jugar conmigo en el nuevo modo creativo, ya que mañana voy a estar jugando con vosotros. Pero para poder jugar conmigo hay que dejar vuestro like ya mismo. Me tenéis que poner vuestro nombre StumbleGuide por los comentarios. Para que os agregue. Y tenéis que tener el código John BPP. Se veía la meta. Estamos viendo la meta. Nos queda poco tiempo. Chicos, ya estamos por aquí con el primer niño pro que nos va a enseñar sus mapas y él es Valentino. ¡Hola! Sé que has creado varios mapas y crees un crack diseñando mapas en el modo creativo. Muéstranos tus tres mapas y vamos a ver si te consigo ganar en esos mapitas. ¡Va, va, va! ¡Pon el primero! Carga el mapa y... ¡Uh! Este mapa se lo pedí yo que lo crease, chicos. Y literalmente es un Fallen Stumble. Ahora os explico. Vale, bro. Yo no sé cómo se llega a la parte de arriba. Creo que es por aquí. Pero no, por ahí no. ¿Por dónde se va? Pero John... A ver, a ver. Muéstrame, muéstrame. Es que yo no llego hasta ahí arriba. ¿Qué hay un rebotador? Vale, chicos. La idea es... Espérame, espérame, espérame. ¿Una torre gigantesca? Pero espérame. Vale, espera, 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 espera. Ok, vale. Hay una plataforma. Ahora lo veo. Vale, chavales. Es una torre gigantesca con obstáculos en el interior, como habréis visto. Ya hay que conseguir llegar hasta abajo el todo y a ver quién llega primero. ¡Llego! ¡No! Me he caído, tío. Lo has puesto todo muy justito, ¿eh? Chavales, poned por los comentarios qué nota le dais al mapa de Valentino del 1 al 10. Y luego iréis viendo los demás mapas. Estoy. Estoy arriba. Vale, ¿ahora qué hago? No me lo creo. Un rebotador gigante. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¡Ahí te voy, San Pedro! ¿Ojo? Perfecto. Vale, ahora tengo que ir subiendo poco a poco. Dios, para llegar a la parte final. Esto es difícil. Esto es muy difícil para mí, ¿eh? ¿Te has caído? No. Pero no sé ni cómo sigo vivo. ¿Ahora qué tengo que hacer? ¡No! ¡No! ¡Me he caído, bro! Yo no soy capaz. Yo diría de ir por el lado, bro. A la plataforma que has puesto en el lado y saltar desde ahí en vez de saltar hasta arriba. Vale. Es un noobie. Vamos por el lado. Soy un noob. Vamos por el lado. Vamos por el lado. Venimos por aquí. Y aquí ha puesto un nivel un pelín más bajo. Y literalmente hay que saltar desde aquí. ¡Te empujo! ¡Se han caído ya los obstáculos! Le tenemos ahí en los obstáculos. Y mirad todas las cosas que hay. Vale. El objetivo valen que es bajar sin tocar ni un obstáculo, ¿verdad? Exacto. Yo creo que es muy difícil, pero... ¡Hola! Pues me he caído por el otro lado. Voy a tratar de saltar. ¿En serio? ¿Has llegado ya? La meta está aquí. ¡Hala! Voy a tratar de hacer mi salto. ¡Rápido, chicos! ¡Saltamos directamente al camino del inframundo! ¡Ojo que no me da nada! ¡Ojo que no me da nada! ¡No! ¡Ojo, me subo en un rebotador! Vale, me dejo caer, me dejo caer, me dejo caer. ¡Más bolas, más obstáculos! Y creo que los supero, Valentino. Tu primer mapa está muy guapo. Pero es fácil de pasar, ¿eh? Aunque no he tocado casi ningún... ¡Y me trolea! ¿Tienes más mapas, Valen? Tengo dos más. Vamos a verlos. Por ahora, el primer mapa de Valentino me ha gustado. ¿Tú crees que este es mejor que el anterior? Sí, y mucho más complicado. ¿Dará tiempo a pasárselo en tres minutos? Tú lo habrás hecho, ¿no? Si lo has creado. A ver, obviamente. Pero tienes que ir muy ajustadito, ¿eh? Si fallo una vez, ¿ya no me da tiempo? Te daría, pero bueno. Vale. ¡Oh! ¡Pedazo de parkour! Dios mío, la meta tiene además cubos de blockdash. Vale, déjame ir primero, por favor. Que tú sé que eres muy bueno y te lo vas a pasar rápido. ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! Ya me adelantas. Yo más o menos sé cómo funciona porque Valentino me lo explicó cuando lo estuvo creando. Y no es broma que los ha creado él, chicos. Valentino es un máquina, ya visteis los mapas de Minecraft que creaba. No me golpees, gracias a Dios. Vale, yo voy por la izquierda en este mapa. Vale, pero no he llegado muy lejos tampoco, ¿eh? Mi récord. Mira, te recomiendo que saltes en el centro de la colchoneta porque hay un checkpoint. Ojo. Vale, perfecto. Gracias. Esas son cosas que solo el creador se sabe. Y aquí también hay un checkpoint. Como que soy un bot, me acabo de caer. ¡Vamos! Yo no me he caído. Estoy ya en la plataforma. Mira, mira, ahí viene, ahí viene. Este parkour es muy difícil. No te espero, no te espero ni en tu propio mapa. Deberías de pasarte lo mejor que yo. Vale, esto ya sé cómo funciona. Literalmente, te tienes que frenar aquí. Y cuando esto gira, tienes que venir por aquí, te frenas aquí y vamos. Y ahora estos son los martillos del mapa de Stambela. Pero hay un truco. Y es que puedes pasar por aquí, ¿verdad? Sí. ¡Buen truco, crack! Me gusta, me gusta, me gusta. Vale, y ya a partir de aquí no llego más lejos, ¿eh, Valentino? Este es mi world record. Mirad los martillos. Qué maldita locura lo que nos hemos pasado. Esto te va a costar mucho. Tenías razón. Me has puesto nervioso. ¿Vamos? Vale, ya estoy, chicos. Equilibrio. Equilibrio. Espera, espera, espera. No te espero, no te espero, no te espero que si no me caigo. Se gira el cubo. Vale, voy al rebotador gigante. Este es como el del otro mapa, ¿eh? Vale, rápido, salta. Bro, aquí no sé qué hay que hacer. Voy, voy contigo. ¿Qué hay que hacer? Bro, no me salta el personaje. ¿Qué has hecho aquí? Ah, bueno. ¡Eh, párate, 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 Valen! No, no tiene gracia. No tiene gracia, que soy muy malo, por favor. ¡Párate! ¿Por qué no me salta, Valen? Ah, no sé. ¡Y se termina el tiempo! ¿Pero qué mapa has creado? ¿Tú estás loco? ¿Qué? Lo volvemos a intentar. Chicos, como yo no soy capaz de pasarme el mapa, voy a ver primero cómo se ve, ya que Valentino nos lo va a mostrar, qué acabas de hacer y por qué hay un rebotador aplastado, Valentino. Es que ha caído un martillo encima ahí. La verdad que tienes muchísima imaginación. ¿Cómo, narices, has hecho este mapa? ¿Este mapa te ha llevado más tiempo que el otro? La verdad que sí, me tiro un día. ¡Ostras, madre mía, estás loco! Para sacar mi imaginación de ahí. Increíble, ¿estás ya llegando a la meta? Sí. ¡Oh, se lo va a pasar! ¡Se lo va a pasar! ¡Vamos, Valen! Aquí esquivamos esta parte y mira. ¡Dios! ¿Y se mueven? Vale, tienes que ir justito por encima. Tú puedes, tú puedes. Todos por los comentarios. ¡Hasta! ¡Vamos, Valen! Para que lo consiga. ¡Se veía la meta! ¡Estamos viendo la meta! ¡Sí, cuidado! Este salto... ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien con la plancha! Y eso es como es que... ¡Hala, y aquí como un tobogán súper guapo! ¡Y... ¡Entra la meta! Él es el mejor, Valentino. Pedazo de dos mapas que nos acabas de mostrar. Están guays, ¿eh? Están estupendos. ¡Siguiente concursante! Tenemos por aquí a Silver, el siguiente niño pro. Y aquí nos está mostrando su primer mapa, que es una maldita locura. Y vamos a ver qué tal se nos da, ¿eh? Eh, bro, este mapa me parece una locura. Los de Valentino estaban guays, pero este está loquísimo, bro. Yo digo que... Vale, usaremos de, ¿vale? Te dejo que usas emotes. Venga, vale. Tú, obviamente, para... Para publicar el mapa, has tenido que pasártelo. ¡Ya me he caído por primera vez! Dios, bro, vas muy bien. Se nota que lo has hecho tú mismo. Vale, vamos poco a poco. Poco a poco. Vamos, no me caigo. Por favor, por favor, por favor. Metemos un salto hacia aquí. ¡No, pues ahí! Y un otro doble salto. Yo tengo patada acá. Yo tengo patada en la venta. ¡Ah! No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vale, me subo en esta plataforma. ¡Perfecto! Dios, y mi data aquí zona nos está llevando. Me encanta probar mapas de suscriptores. Y sobre todo si son de niños, pero mucho mejor. Vale, ahora se viene un parkour, bro, pero creo que hay un atajo. ¿Me recomiendas utilizar el atajo o el parkour? Yo creo que voy a hacer el parkour. Como un hooker. Vale, perfecto. ¡No, me he caído! Sí, sí, hay checkpoints. Sí, hay checkpoints. Grande, grande, grande. Si no, sería increíble, ¿te imaginas? Grande, sería horrible, sería horrible. Gracias por meter checkpoint, Silver. Vamos. Ya, bueno. No puede ser que me esté pasando yo tu mapa antes que tú, ¿eh? ¿No te has puesto bailes? ¡Vamos! Eh, sí, lo tengo. Tengo baile, pelota, puño y abro. Vale, buenísimo. ¡Dios, me lo estoy pasando, Silver! Está increíble por ahora. A ver, es un recorrido un poco raro, pero es difícil de narices, ¿eh? Meto otro doble salto. Pero es que mira, yo quería hacer algo como assembly app, pero con checkpoints, ¿sabes? Oh, está muy bien, está muy bien. Porque a toda la persona le gusta assembly app, pero no le gusta porque no tiene checkpoints. Vale, volvemos a meter otro salto. Tienes toda la razón, bro. Buen mapa. Muy buen mapa. Y ahora de aquí. Saltamos. Aquí. Tremendo. ¡Ostras, que me lo voy a pasar! Y mira esto. Es como la bajada de Sage. Literalmente resbala y tiene un montón de trampolines. Vale, más o menos el recorrido lo estoy pillando. Ahora, deberíamos de pasar por aquí a estos trampolines. Cuidado con los cubos que van muy rápido. Voy a usar pelota. ¡Hago trampas! ¡Hago trampas! Vale, ahora de aquí a donde vamos, chicos. De nuevo al mismo sitio, no me lo puedo creer. No, no es al mismo sitio. No es al mismo sitio, es otro sitio. Silver, no me lo creo lo que acabas de hacer aquí, ¿eh? ¡No, y me golpeo! Por favor, tírate, zombie, tírate y que me pille check points. Bro, ¿cuánto te costó hacer el mapa del 1 al 10? Yo creo que un 8. Este obstáculo lo veo bastante complicado. Voy a probar a hacerlo con la pelota. Y ni aún así, tío, ni aún así, maldita sea. No sé ni dónde está la meta. Dios, se me termina el tiempo. Silver, ¿tienes más mapas aún por enseñarme? Yo, prepárate que te tengo otro mapa. Este te va a encantar. ¡Qué locura! Es para deslizarte. Este, este, este no lo has creado tú, ¿o sí? ¡No, Silver! No te has metido en la partida. Pero este mapa lo has creado tú. ¡Oh, qué maldita barbaridad! No, no lo has creado yo, pero es uno de mis favoritos. Es como para deslizarte constantemente. Está muy guapo, en verdad. Solo que te puedes chocar con 80.000 cañones. ¿Qué me recomiendas hacer en este para llegar rápido? ¿Para usar la pelota, quizá? No sé. Sí, hay que usar la pelota. La pelota puede ser. Es complicado por todos los obstáculos que hay. Pero si tienes un poco de suerte como yo... ¡Ay! Aquí le doy, aquí le doy, aquí le doy. Y me golpea, pero me da igual. ¡Uy! ¡Me ha funcionado! ¡He metido un mega salto! Vale, a ver, ¿qué tengo que hacer aquí? Dios, bro. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Qué es eso? ¿Y no hay checkpoint? Ah, bueno, increíble. Dios, Silver, pero tú estás loco, tío. Estos mapas te gustan a ti. Son los mapas más catastróficos de la historia. Ya, por eso. Soy muy nof, tío. Soy muy nof. Soy muy nof. ¡Me sale! Silver, ponme otro mapita. Este es muy complicado para mí. Preparaos, que cada vez me va a ser más difícil. ¡Dios! ¡Cabales! En este próximo mapa, Silver va a ser mi entrenador. Y me va a intentar ayudar a que me lo pase. Ya que antes no me has ayudado mucho, ¿eh, crack? Vamos, Jono. Ahora te intentaré enseñar. A ver si te lo puedes pasar. ¡Vamos! Vale, 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 vale. Cuidado con estos pinchos. Estoy yendo por la parte difícil, ¿eh? De los pinchos. Vale, voy por aquí arriba. ¡Voy por un laberinto! Dios, este laberinto tiene escondites, ¿no? Tiene como... ¡Hala! Hay un rebotador aquí. Aquí no es. Aquí no es. Es súper complicado, sí. ¡Uy! Y ahora llegamos a esta parte de aquí. ¡Casa por ahí! ¿Qué es esto? Pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ya está el mapa aquí o tengo que...? A ver. ¡No, me caigo! Es que es un laberinto, ¿ves? Es un laberinto. Pero si me lo he pasado a la primera y ahora aquí... Ah, vale. Ahora llega a la parte final. Atentos. Sí, sigue por eso. ¡Esto es lo difícil, chicos! ¡Mirad ahora qué pedazo de tobogán! ¡No, me he caído! ¡Mirad cómo se ve desde arriba, eh! Lo he hecho a propósito, Silver, para ver el mapa. Vale, perfecto. Ahora sí, ahora sí. ¡Pillo carrería y... ¡Bajamos por el tobogán! Esto me recuerda a cuando iba a un parque de atracciones con mis padres de pequeño. ¡Sí! ¡Jujú! Se parece al mapa de Sage, ¿no? Se parece al mapa de Sage. ¡Modo extremo! ¡Hala, chaval! ¡Que hay más niveles por el fondo! ¡No, no, no! ¿Estás viendo esa torre? Esa torre del fondo es el nivel máximo del... Sí, sí. Hay como... ¡Buah, tío! Ya me lo puedo imaginar. Muchos obstáculos. Voy por el borde. Escribo esto. ¡No! ¡No! ¡Vamos por la izquierda, por la izquierda! ¡Sí! Ahí por la derecha y... ¡Sí! Ahí por la derecha. ¡No, no te caigas! Escribo, 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 escribo pelotas. Escribo un rebotador gigante y... ¡Oh! ¡Mirad qué pedazo de bajada acabamos de hacer! ¡No! Vale, bro, ahora tengo que... ¿Eso es como stumble de eso? Sí. O la parte del espacio. Tengo que ir de uno a otro. Tengo que ir de uno a otro. Esto es increíble. Tú... Ah, no, sí, sí, igual llegas. Es que a ver... Sí, llego, sí, llego, sí, llego con el doble salto. ¡Llego sin pelota! ¡Llego sin pelota, entrenador! Tenemos que subir hasta ahí arriba. ¿En serio? Haciendo esto. Mirad la torre, chicos. Hay que llegar antes de que se termine. ¡Ah, llegamos ya! ¡Llegamos ya! ¡Parkour, bro! ¡Parkour! Acá está el mapa. ¡No dejo el salto acá! ¡Ahí está! ¡No! ¡Se termina el tiempo! Chicos, pequeño corte. Y ahora volvemos a ese mapa para ver qué esconde la torre. ¡Vamos! Ya estoy, ya estoy, ya estoy. ¡Parkour, chicos! ¡Parkour definitivo! Tira baile... Vale, bien. Salta normal, salta normal y acá doble salto. Hay doble salto. Y con baile. Vale. Ahora tengo que hacer doble salto y baile en todo, chicos. Si no, yo no soy tan bueno. ¡Pero de la otra esquina! ¡De la otra esquina! ¡No! ¡De la otra esquina! ¡No! Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. A ver. ¡Dios mío, tío! Es imposible, es imposible, es imposible llegar hasta ahí. Y no da tiempo. ¿Y con patada? No da tiempo. Ni con patada, ni sin patada, ni con patadilla. Y último mapa que nos tiene preparado Silver. Es el StumbleUp 2.0. Ya lo había visto este, pero nunca lo he probado. Silver, ¿te lo has pasado alguna vez? Creo que no. Creo que he llegado como hasta el final, pero creo que no me lo he pasado. Vale, pues necesitaré tus consejos, porque para empezar aquí ya estoy faileando un poco. Tienes que saltar de atrás para adelante. Vale, aquí saltito. Aquí saltito normal. El StumbleUp 2.0. No te compliques. Salto normal. Se me va a tumbar el personaje, bro. Cada vez están más inclinados. Aquí es el nuevo salto. Acá doble salto. No, doble salto. Vale, doble salto ahí. Dios, qué guapo, tío. Este parkour. El salto ahí. Qué guapo está. Ahora ahí tira baile, tira baile, tira baile. Vale, me lo he tirado, me lo he tirado. Vale, desde la esquinita hay que saltar. Ok, ahí tira baile. Tira baile, tira baile. ¡Bien! Lo tenemos, lo tenemos. Mirad todo lo que nos queda, eh. Solo hemos... Vamos por el inicio. No sé si hay checkpoint checker, así que no me la voy a jugar. Sí, mejor no te la jueguéis. Vamos, vamos, vamos. Sube, sube. No. Sube. Qué bien, qué bien, qué bien. Esto me lo paso, bro, mira. Esto es como lo de los StumbleUp de loco. No. A ver, no reaparecen en el inicio, ¿no? Oh my God. Esto es muy difícil, chicos. Entrenador. Vuelvo a estar en esta zona. Prometo hacerlo con calma, ¿vale? Que si no, reaparecemos en el inicio. No, no. Con calma. No. Tranquilo. Bien, ya está, ya está, ya está, ya está. Sí. ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura de mapa! ¡Qué locura de mapa! Mírate lo que nos falta. Para llegar hay dos metas. Una aquí, que no creo que esta nos sirve. Vale, no sé cómo llegar hasta ahí arriba. Tengo que meter un salto con la pelota, creo. No, no, sin la pelota, sin la pelota. ¿Sin la pelota, seguro? Confío en ti. Confío en ti. Confío, confío y funcionó. Vale, ahora tengo que hacer esto, literalmente, súper complicado. Vale, que subir hasta aquí. Eso es como lo rojo de Stamble. ¡Dios, qué difícil! ¡Qué difícil, me voy a caer! ¡Me voy a caer! ¡Salta! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No, salta! ¡Oh, oh, oh! ¡Increíble! Y a ver ahora aquí. ¡No, qué fácil! Esto es fácil. Al menos de que la líe. Vale, voy a usar pelota y llego directo. Lo que se viene ahora, lo que se viene ahora, Dios santo. ¡No, no, no! Esto es imposible. Vale, línea recta. Hasta aquí me caí yo. Aquí me caí yo. Línea recta. Hasta aquí llegaste, ¿no? Hasta la parte final. Increíble. ¡Pero no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Oh! ¿Y ahora aquí qué? ¿Aquí qué hago? Me tiene que golpear. Me tiene que golpear y salir volando. Esto es muy complicado. Esto es imposible, bro. Me caí con cuatro veces. ¡No! Dime que no vuelva a repetir en el sitio. ¡Uy, pero creo que hay chimpón! ¡Pero creo que hay chimpón! ¡Sí, es verdad! ¡Bien! ¡Chimpón! ¡No! A ver si llego con la pelota, ¿eh? Con un poco de suerte. Vale, tengo una idea, tengo una idea. No voy a tratar de hacerlo con la pelota, ¿eh? Nos queda poco tiempo. ¡Sí! ¡Se llega con la pelota! ¡Lo conseguimos, chicos! ¿Y si lo haces con el salto normal? ¿Y con pelota nomás? ¡Así con salto normal! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! Quiero clasificar, no me la líes, ¿eh? A ver. Muy, pero que muy difícil este parkour. ¡Pero lo hemos conseguido! ¡Gracias, entrenador! ¡Dejad vuestro like para que volvamos los niños pro! ¡Vamos! Así que espero que os haya encantado y nos vemos mañana con otra locurita por el canal. ¡Adiós!